Hola a todas y a todos y bienvenidos a las recetas navideñas de Man la Cocina. Hoy vamos a hacer polvorones sin manteca de cerdo, hechos con aceite de oliva. Espero que les gusten y los disfruten en compañía. Los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de harina 60 gramos de almendra molida 150 mililitros de aceite de oliva 100 gramos de azúcar glas y un poco más si quieren para ponerles por encima media cucharadita de canela y una pizca de sal lo primero que vamos a hacer es repartir en una bandeja con papel de horno la harina y en otra la almendra molida llevamos ambas al horno previamente calentado a 180 grados la harina arriba y la almendra abajo la almendra la dejaremos unos 10 minutos y la harina unos 15 cuando la saquemos removemos y dejamos enfriar por otro lado tamizamos en un bol el azúcar glas y la media cucharadita de canela removemos incorporamos la almendra tostada añadimos también tamizándola previamente la harina también echamos una pizca de sal a la mezcla por último añadimos mientras removemos el aceite de oliva debe tener esta textura le ponemos film y lo dejamos reposar una media hora pasado el tiempo enharinamos la encimera ponemos nuestra masa en esta y con ayuda de un rodillo vamos estirando el grosor y tamaño de los polvorones es según más les guste yo los he hecho bastante finitos los cortamos y los vamos sacando con mucho cuidado con ayuda de una espátula ya que los polvorones se rompen fácilmente repetimos esto con toda la masa y una vez listo llevamos nuestra bandeja al horno precalentado a 200 grados unos 12 minutos cuando pase el tiempo la sacamos y con cuidado pasamos el papel de horno con los polvorones a una rejilla para que se enfríen yo les aconsejo para terminarlos espolvorearles con ayuda de un colador por encima azúcar glas y ya estarían nuestros polvorones caseros sin manteca de cerdo espero que les haya gustado y sigan atentos a las nuevas recetas navideñas nos vemos el miércoles que viene un saludo